Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Algo va mal, atracos callejeros, calles llenas de basura y tráfico, falta de nuevas infraestructuras y atracciones culturales, esta ciudad es una ruina. Barcelona, otro hora perla de España y del mundo entero como atrayente destino turístico y empresarial, pasa por ser ahora mismo uno de los enclaves en los que nadie se siente seguro. Turistas, inversores y los propios habitantes de la capital catalana sienten que la ciudad con tal es, a día de hoy, un lugar donde hay que estar continuamente tentándose la ropa. Y no lo dice la oposición a la alcaldesa, a la populista Ada Colau. Lo denuncia y lo escribe el prestigioso diario británico Financial Times. El medio hace un amplio reportaje sobre el estado actual de ruina de Barcelona al que la ha llevado su primera edil. La urbe, que fue la envidia de todo el mundo después de los Juegos Olímpicos de 1992, ha ido degenerando desde el año 2015, justo cuando Colau alcanzó la poltrona municipal. En la pieza se pueden leer pasajes de este calado. En Barcelona, uno de los destinos europeos más visitados, la política ha promovido un profundo sentimiento de malestar. La actual alcaldesa Ada Colau, para la gente de negocios, ha consolidado una reputación hostil a la empresa y al crecimiento. Un incipiente sentimiento de inquietud se ha convertido en una mortaja de desaliento, un sentimiento de haber perdido el rumbo, la energía. Algo va mal, atracos callejeros, calles llenas de basura y tráfico, falta de nuevas infraestructuras y atracciones culturales. Las ventajas de Barcelona están desfalleciendo, el humor es más sombrío. Financial Times recaba la opinión de algunos empresarios que no salen de su asombro al ver en qué se ha convertido Barcelona. Michael Goldenberg, director general de Value Retail Management, un operador de centros comerciales que vive en esa ciudad desde hace casi tres décadas, sentencia que, la coincidencia entre Colau y los movimientos separatistas es un mal diagnóstico populista de las causas del descontento económico, una falta de cooperación a través de las divisiones políticas, y una introversión que hace que los líderes le den la espalda al mundo. Barcelona es una ciudad asombrosa y tiene cualidades increíbles y únicas, pero no está alcanzando su potencial. Está muy claro que al quedarse quieto, es retroceder. Wayne Griffiths, director ejecutivo de SEAT, también lamenta el actual estado de decadencia de Barcelona, la ciudad era tan abierta y tan positiva, y tan optimista y orgullosa de sí misma. Hemos pasado muy malos momentos con Barcelona como marca. Aún recuerdo los ataques al edificio en el que está nuestra sede con todo el tema del independentismo. La ciudad en llamas, fuera de control. Eso fue obviamente un anuncio horrible. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.